España, una despedida de soltero que comenzó con mucha diversión, música y alcohol terminó en un naufragio como si se tratara de la mismishima película de Titanic. Lee también, las escorts que llegaron a México por un sueño y fueron asesinadas con una fiesta en un impresionante yate decidieron celebrar la despedida de soltero de un amigo pero la embarcación se hundió por exceso de personas. Foto ilustrativa, Pixabaylee también, una batalla de custodia amarga por un barco de 500 millones de dólares era para 9 personas y viajaban 20 todo ocurrió en las turísticas Agua de Valencia, España, donde un grupo de 8 amigos rentaron un yate con cupo para 9 personas pero ellos decidieron subir a 12 acompañantes para celebrar la fiesta en grande. En el mar, la embarcación se comenzó a ir de pique y tras el susto, los tripulantes decidieron saltar al agua y esperar ser rescatados. Foto ilustrativa, Pixabay de acuerdo con medios españoles y Telemundo nadie resultó herido pero el propietario del yate fue denunciado por la ley de puertos del estado y de la marina mercante. Sin embargo, el dueño interpuso una contrademanda hacia el grupo de jóvenes por no acatar la regla sobre la capacidad del navío. Se dijo que los responsables de este accidente tienen que cubrir el costo del yate que se hundió. En esta nota, video despedida de soltero yate Valencia.